Música Una vez más nos encontramos en Plaza de Mayo realizando la cobertura de esta convocatoria de CTA. Vamos a realizar las preguntas correspondientes a los líderes sindicales que han convocado esta tarde. Música Soy Piedri, si me puede dar una pequeña reflexión sobre la jornada que estamos viviendo. Bueno, muy importante, de nuevo la plaza de Mayo llena de trabajadores, diciendo lo que no al pacto entre el macrismo, los empresarios y el sector de la CGT. Me parece que está claro que hay que cambiar la política económica, que hay que defender el empleo, que hay que construir un camino de unidad del pueblo argentino para enfrentar las políticas neoliberales que empobrecen todos los días con despidos, con caída de salario y con un Estado garante de los negocios del sector privado. Muy bien. Y desde el Congreso, en el lugar donde se toca estar, ¿hay alguna medida de lo legislativo para vapulear o defender los derechos laborales? Bueno, estamos trabajando en eso. Estamos con la iniciativa de declarar la emergencia social, que la han construido los movimientos sociales que han marchado de San Cayetano. Y también otras leyes vinculadas a la producción autogestiva de vivienda popular. Pero lo que hay que hacer es pelear contra el modelo económico, cambiarlo. Cambiarlo y construir una lógica donde la industria vuelva a ser el destino de crecimiento de la economía, donde podamos crear puestos de trabajo y defender los convenios colectivos. Una vez más, estuvimos hablando con usted en la marcha federal de Nueva Hora, y el problema sigue siendo la unidad con la CGT, el diálogo con la CGT. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental, el más grande, es el gobierno que tenemos en la Argentina, que aplica políticas de ajuste en contra de los trabajadores, en contra del pueblo, y beneficia a los sectores más concentrados de la riqueza. La contradicción que tenemos que resolver fundamentalmente es trabajadores y pueblo o corporaciones. Y en eso tenemos que construir un camino muy fuerte de unidad entre la CGT, la CTA, las organizaciones populares y sociales. ¿Cómo se da el carácter entre las dirigencias del movimiento sindical? Bueno, yo creo que está mejor en la base del movimiento sindical. ¿Cuáles son las grandes diferencias que impiden que esta unión se llegue a lo institucional? Creo que hay diferentes tiempos, algunos que presionan para que no se avance en el campo de la unidad, porque no les conviene, y otros que presionan y quieren salir a la calle. Hoy hubo sindicato de la CGT en la marcha federal, que fue multitudinaria, también se movilizaron el 18, nosotros vamos a estar en la calle también. Así que más temprano que tarde vamos a poder construir una unidad que le ponga a este gobierno un pleno ante la aplicación de estas políticas. ¿La idea es hacer un paro ante el fin de año? La idea es hacer un paro general y seguir movilizándonos todas las veces que sean necesarias. Si me puede dar una pequeña reflexión sobre lo que se vivió esta jornada. Bueno, es un acto importante, es una demostración de que la CTA sigue siendo el sector que convoca, que tiene la iniciativa, que quiere formar un gran frente social de oposición al gobierno. ¿Cuál diferencia con la CGT entonces? ¿Cómo? ¿En qué se diferencia con la CGT? No, desgraciadamente la dirección de la CGT no respondió a la expectativa que se había generado en torno a la convocatoria de un paro general. Yasky fue muy claro en el discurso, en el sentido de que esa convocatoria sigue siendo una necesidad hoy, de que es importante porque los temas que se plantearon en el acto del 29 de abril, que hicieron las cinco centrales sindicales, siguen siendo hoy más actuales todavía que en ese momento. Y bueno, la respuesta que ha tenido este acto y la que espero que tenga la convocatoria de las organizaciones sociales también el 18 de noviembre, me parece que tiene que llevar a la posibilidad de una convocatoria que esté apoyada por el conjunto del movimiento obrero. Esa es una responsabilidad grande que asume la CGT. Obviamente ninguno de nosotros, menos yo, puedo asegurar que va a ocurrir, pero me parece que la expectativa mayoritaria hoy es que de una buena vez se convoque a una demostración de lucha que tenga la participación del conjunto del movimiento obrero. Y hay muchos sectores, sobre todo muchos sindicatos, muchas delegaciones regionales, muchos trabajadores que están de acuerdo con esa convocatoria, pero que se han visto frustrados por la decisión que tomó el triunvirato de la CGT. ¿Cuál es el problema que no pueden juntarse a dialogar con las otras centrales sindicales? ¿Cuáles son las grandes diferencias? La aplicó Yasky. Acá, esto es como un partido de fútbol, no estamos solos en la cancha. Acá también juega el gobierno, juegan los poderes. El gobierno salió a romper, como se dice futbolísticamente, a quebrar juegos en la mitad de la cancha cuando las tres centrales estábamos unidas y convocados masivamente a los trabajadores. Salió a romper eso porque obviamente le representa un problema. El gobierno le conviene plantear una contradicción falsa que es kirchnerismo versus macrismo. Partidos políticos en disputa y no los trabajadores. Los trabajadores somos la verdadera opción en disputa, aunque no disputemos como partidos políticos. Ahí nomás.